14 personas perdieron la vida en accidentes automovilísticos, mientras que otras 36 resultaron gravemente lesionadas. En relación a la semana anterior, disminuyó en una las personas fallecidas y en ocho las lesionadas y en veinte las colisiones. Víctimas, nueve conductores, tres peatones y dos pasajeros. Del total de víctimas, ocho fallecieron en completo estado de ebriedad, siendo la ingesta alcohólica la primera causa de muertes en accidentes, según registros de la Dirección Nacional de Tránsito. Las causas, ocho por estado de embriaguez y tres por exceso de velocidad. Se impartieron seminarios y charlas de educación vial a 3.682 personas, 1.361 conductores de transporte particular, público y motorizados. Las autoridades policiales anuncian mano dura contra los infractores de la ley de tránsito, fundamentalmente los conductores ebrios. Pablo López, TV Noticias.